Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Vélez. Mi nombre es Céline Morancey. Y somos del Campus Vallarta. El día de hoy nos encontramos con nuestro queridísimo director de preparatoria de Campus Vallarta, Jorge. Hola Céline, muchas gracias. Todo bien, ya listos para comenzar esta experiencia de CéLíder que el día de mañana arranca y muy contento, muy satisfecho de todo el trabajo que han hecho nuestros jóvenes. Oye George, ¿nos puedes decir, más allá de fomentar el liderazgo, ¿cuál crees que sea el aprendizaje más importante que se llevan los participantes de CéLíder? Los participantes viven un momento, yo le llamo como de meter el freno en la vida. De decir, bueno, ya tengo una edad en la que tengo que empezar a plantearme qué quiero, para qué soy bueno, si puedo construir un sueño y luchar por él. Creo que es el momento ideal para que lleguen a la preparatoria ya con un proyecto encaminado. Todavía a lo mejor no han decidido una carrera profesional, una universidad, pero sí ya empezar a vislumbrar un camino y que empiecen a trabajar por él desde esta edad. Creo que eso es un momento increíble y sobre todo, como su nombre lo dice, no es un seminario de liderazgo en el que empiezan a ser líderes primero de sí mismos y en un segundo momento, pues líderes en su comunidad, en este caso del colegio. Entonces creo que es lo que se lleva en una reflexión personal para poder construir en un momento dado su camino. Claro, claro, totalmente de acuerdo, George. También, platícanos un poco, ¿cuáles son los valores que se practican en este evento ser líder? Bueno, dices bien, Celine, los valores pasan de la abstracción o de la mera idea a hacerse concretos, hacerse reales, porque los jóvenes, ustedes mismos, vaya, la responsabilidad, por ejemplo, tengo que tener a los medios al día, tengo que tener la alimentación para todos los participantes, tenemos que tener a los conferencistas ya confirmados, con sus viáticos, con su viaje, con el otro, todo, todo listo y bueno, por supuesto que la responsabilidad es algo único, es fundamental. Pero también el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, porque a veces trabajamos de una manera muy personalista, muy individualista, pero cuando de repente empezamos a ver que yo solito no puedo, que necesito poder sacar adelante un evento tan grande solamente en compañía de otros, pues ese trabajo en equipo considero que es un valor también muy grande. Y el lema de este año de que en este mundo cabemos todos, esa integración, esa tolerancia, ese amor, me parece espléndido, estoy seguro que va a ser un año, un año padrísimo para la vivencia de lo que es nuestro ser líder. Estoy totalmente de acuerdo. Oye, George, ¿y a ti qué es lo que más te gusta de ser líder? Te lo respondo inmediatamente, lo que a mí más me gusta de ser líder son ustedes, son mis alumnos y verlos comprometidos, trabajados, sí cansadísimos, pero es un cansancio tan padre, es un cansancio que da sentido, se sienten útiles, se sienten que están sirviendo, sienten que están logrando algo que pareciera imposible, y de repente decir, caramba, lo logramos, o sea, lo hicimos, y yo veo que sus vidas se transforman. Creo que no hay mayor recompensa para un maestro que ver que sus alumnos se transforman, se convierten en personas de bien, como dice nuestra misión, y echados para adelante, sonrientes, contentos, optimistas, y para los que no hay imposibles, no es poca cosa. Muchas gracias, nosotros también te queremos. Muchísimas gracias, te apretamos y te queremos mucho. Por último, los queremos invitar a todos ustedes a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna de nuestras actividades, ya que vamos a estar subiendo todas. En Facebook nos pueden encontrar como Colegio Campo Verde, en Twitter como arroba colecampoverde, y en Instagram como sociedadcv-bayarta. ¡Gracias!